A la gente de las Juntas de Vecinos, mi experiencia a nivel nacional con nuestro presidente que hemos recorrido casi todas las provincias del país, siempre escucho a las Juntas de Vecinos, pedir un camino, una acera, agua y una serie de cosas que parece que están grabadas en la mente de las Juntas de Vecinos. Y yo pienso que es tiempo también de pensar en la generación de empleo, la generación de riqueza, porque las Juntas de Vecinos tienen que trabajar por el bienestar también de la gente que vive ahí. A veces tenemos calles malas, pero viene alguien y hace una inversión y mejoran las condiciones. Entonces Promipime, que es el Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, en la Ley 488, artículo 33, establece un compromiso con el medio ambiente y el cuidado de los recursos naturales. Ahí viene la creación de Promipime Verde. Y nosotros estamos llegando a nuestro municipio tratando de compartir esa responsabilidad de nuestra institución con las Juntas de Vecinos. Definitivamente tenemos un gran compromiso. ¿De qué estamos hablando, señores? De educación ciudadana. Queremos compartir esta responsabilidad en coordinación con nuestro ayuntamiento, con nuestro alcalde Manuel Jiménez, de ir a trabajar con ustedes, al barrio allá, al barrio, a educarle. Ya tenemos equipo conformado a través del ayuntamiento y a través de Promipime, las personas que van a dar los cursos, los talleres y que vamos a trabajar en ese sentido. ¿Qué queremos hacer? Queremos crear micro-empresas. Santo Domingo, este.